Buenas, soy Lía Marjona y hoy vais a ver mi día a día. Vamos a empezar el día haciendo un entrenamiento de boxeo, luego un pequeño descanso y por la tarde haremos el entrenamiento de MMA. Vamos allá. ¡Gracias! 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 El entrenamiento es muy bueno, va a ser de su máquina. Un placer estar con él entrenando, pero no se para. Tres, dos, uno Tres, dos, uno Vámonos Un, dos, tres Me veo, me veo Venga, tres, dos, uno Cuatro Una evolución muy buena No hay un tío más educado como él Más humilde y más trabajador Tío inteligente y tiene mucho, mucho Que aprender y muchos, muchos detalles Para destacar Ya hemos acabado la clase de boxeo Ahora vamos a por la de MMA Lo que más me gusta de mi día a día Como no, es el momento del entreno Me tiro el día ansioso esperando el momento de entrenar Para darlo todo y mejorar Al ser mi padre, mi entrenador La persona que está en mi esquina a la hora de pelear Es un placer porque es la persona más indicada para ello La persona que mejor me conoce en esto de la pelea Y es un privilegio, la verdad Ya hemos descansado un poquito Ahora vamos a por el segundo entreno del día de MMA Vamos allá Vamos allá Lo de ser padre y ser entrenador no es tan difícil, porque sí que tengo los roles bien diferenciados. Cuando entreno le pido como a cualquiera. Es un peleador completo, que eso como entrenador es muy bueno porque no tienes que tener miedo a nada. No es un peleador que va a ganar haciendo lo mínimo, sino que va a dar espectáculo y ya veréis que cada combate saca algo nuevo porque es muy creativo. Pega primero y luego pega. Estamos sudando la gota gorda. Así se gana. ¡Vamos! ¡Vamos! Este ha sido mi día de hoy. Espero que os haya gustado el Warrior Board de Lía Marjona. ¡Nos vemos en el próximo WOW! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!